El patriarcado es un juez, que nos busca para un hacer, es la violación, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia, el violador eras tú. Uno, dos, tres, y el patriarcado es un juez, que nos busca para un hacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves, el patriarcado es un juez. Que nos busca para un hacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es homicidio, impunidad por el asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú, son los papos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú, el violador eres tú, duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del mal bolero, que por tus sueños, dulce y sombrente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!